Vamos a abordar el tema de TimeLab, que es el tiempo, pero antes que eso les voy a decir algo que se me había escapado, a las capas también les podemos cambiar el nombre, entonces nos paramos ahí, damos clic derecho, cambiar nombre y le damos enter y así las cambiamos. Bueno, entonces tenemos la animación de la casita, podemos abrir acá los fotogramas, bueno los fotogramas también los puedo copiar y pegar, entonces control C, control V, las veces que yo quiera y en el momento que yo quiera pues también, por ejemplo acá vemos que duplicamos la rotación y se detiene, vuelve a empezar, también si yo quiero que tengan más espaciado entonces lo selecciono, selecciono la letra Alt y los voy corriendo, dependiendo de lo que yo quiera. Bueno, también hablando del TimeLab, entonces podemos darle unos efectos visuales especiales a nuestros movimientos, entonces vamos a observar el movimiento del tejado, entonces vamos a la capa del techo, vemos que tiene movimiento de posición, lo selecciono, doy clic derecho sobre el fotograma y le doy asistente de fotograma clave, entonces lo puedo aplicar un efecto de aceleración suave y vamos a ver el cambio, si ven, vamos a aplicarle a la puerta uno de aceleración y desaceleración suave, entonces vemos la diferencia. también estos atributos los podemos seleccionar y modificar desde este icono que es el editor de gráficos, le damos clic ahí y nos aparecen los nodos de los movimientos, entonces yo le puedo generar más curva, le puedo generar una caída, le doy play y vamos a ver los cambios. Para volver a los fotogramas normales le doy nuevamente clic acá y así podemos experimentar con todos los fotogramas y las formas de efectos de aceleración y desaceleración y vamos a ver un cambio en nuestras animaciones para que nos queden más chéveres.